El amor de los milagros 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 Es cuestión de ver el motor que impulsa mi vida Para recorrer caminos por la eternidad Comercial de Villadela Un solo corazón Oh señor de los milagros Gracias por tu bendición Comercial de Villadela Un solo corazón Oh señor de los milagros Gracias por tu bendición ¡Fuerza mi morenada, sí señor! La más grande La más querida Envilaré Con el cariño De los pasantes Juan Carlos Tumiri Victoria Carapizantes Es cuestión de ver el amor de los milagros ¡Villadela, sí señor! ¡Villadela, sí señor! Y llega Con su morenada patrimonial Tu grupo Saca más sensación Hasta el final, sí señor Mi corazón Vuelve a latir Cuando bailo morenada Cuando bailo morenada En la comercial Mi corazón Vuelve a latir Cuando bailo morenada En la comercial Es cuestión de ver El motor que impulsa mi vida Para recorrer caminos por la eternidad Es cuestión de ver El motor que impulsa mi vida Para recorrer caminos por la eternidad Comercial de Villadela Un solo corazón Oh señor de los milagros Gracias por tu bendición Comercial de Villadela Un solo corazón Oh señor de los milagros Gracias por tu bendición Vengo a tu altar Con la mano en el corazón Porque es el motor de la vida Que impulsa Recorrer el destino Que queremos Gracias Mi señor de los milagros Es cuestión de ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!